bien mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más acá en somos guate hoy estaré llevándoles a ustedes un recorrido lo que es aquí la zona 1 de guatemala así es que acompáñenme por favor acá pues mi mayor interés por estar acá grabando nuevamente es para llevarles a ustedes una nueva obra que acá se llevó a cabo como lo es otro portal verdad el cual vamos a ir a conocer pues acá les voy a llevar unas imágenes de lo que es el antiguo verdad vamos a ir a recorrer por acá vamos a ir a recorrer vamos a ir a recorrer Aquí podemos seguir haciendo el recorrido. Aquí pues las infaltables palomitas, verdad, las que adornan este lugar, por poco y se chocan unas acá conmigo. Este es un lugar donde siempre vamos a ver mucha afluencia de personas, verdad, ahorita pues yo ando en un día entre semana por acá y se ve, se ve bastante gente, verdad. Lo que pasa es que acá también es muy bonito para venirse uno a distraer, a relajar, a caminar tranquilamente, verdad, porque acá la plaza central pues cuenta con bastante seguridad, verdad, donde uno puede caminar rápidamente. Aquí también podemos ver que también se alquilan bicicletas, verdad, por si alguien quiere ir a echar su colacito. Pues yo creo que acá el asunto es que solo dejan su DPI, ya le dan a uno la bicicleta y se va a echar su recorrido, me parece, por toda la sexta. Pues yo acá ya dejé el recorrido de lo que es el portal antiguo, verdad, y aquí les voy a llevar una toma a ustedes de lo que es el nuevo portal acá. Me voy a ir por el lado de afuera, después voy a, voy a entrar allá para que veamos de cerca las instalaciones de este bonito lugar que adorna mucho lo que es acá la plaza central, verdad. También este portal cuenta con un mirador, verdad, vamos a preguntar si ya está habilitado, pero yo por lo que veo que no está habilitado porque no se ve gente arriba, verdad, pero igual vamos a preguntar. Gracias. Para que podamos ver de cerca esta muy bonita obra. Que la Municipalidad de Guatemala, pues realizó acá. Este es el nuevo portal, vea. Está bonito. Está bonito. La verdad que eso es una obra bastante importante, verdad, que ya hacía falta por acá para que esto ya tuviera un poco más de vista, verdad. Está bonito. 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 Y espero que seeing you live in fear there. Ta que está being a becarita. ¡Volga de Barcelona! No se ha sido unorte que es pública. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues así es el recorrido que les he llevado el día de hoy por acá en este nuevo portal verdad inaugurado el año pasado verdad está recién recién inaugurado por acá acá les voy a llevar un recorrido lo que era lo que es el portal antiguo verdad acá podemos ver que es un poco menos menos espacioso verdad pero acá por lo regular en este pues es solo comercio verdad acá podemos encontrar cualquier artículo ya sea ropa, comida, zapato verdad que es totalmente diferente al que al que acaban de hacer verdad y 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 este recorrido y que hayan podido conocer un poco más de lo que es este bello país de Guatemala, si te gustó el videito no olvides dejar tu like de igual manera te hacemos la cordial invitación para que te puedas suscribir al canal, siempre activa la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en recibir nuestros videos así es que sin nada más que decirles nos vemos en una próxima oportunidad siempre recuerden que somos Guate Guate